Hola, soy Ana Quintana con Inmobiliaria Magnolia Homes y la pregunta que tenemos hoy es ¿Qué está incluido con la venta de mi casa? En casas de segunda mano, muchas veces los vendedores deciden dejar los muebles o vender los muebles junto con la vivienda. En ese caso lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que todos los muebles que vamos a comprar o que vamos a vender están reflejados en un inventario que se incluye en el contrato de Arras para que después en la venta final no haya ninguna sorpresa ni nos llevemos ninguna decepción, ni por un lado ni por el otro. ¿Pero qué pasa con las otras cosas? Generalmente no se consideran muebles todos los elementos que están unidos a la casa y que no se pueden quitar porque estén de forma permanente sujetos. Es decir, cosas como la mampara del baño, los muebles de la cocina, los enchufes, las lámparas... Pero por supuesto todo es negociable y si como comprador realmente hay algo que quieras que hayas visto en la casa lo mejor que puedes hacer es incluirlo en tu oferta de compra. Por otra parte, si eres el vendedor y está, por ejemplo, la lámpara que te encanta y que quieres quedarte, lo más probable es que deberías de quitarla antes de poner la casa a la venta. Espero que te haya podido proporcionar alguna respuesta a esta pregunta tan común. Si quieres tener alguna respuesta a algunas otras preguntas que tengas, ya sabes, escríbeme. O si no, mañana más. Nos vemos mañana. Adiós.